Música Tenemos un kilo de cazón, una cebolla, un ajo, 100 gramos de almendra, un vaso de vino blanco, perejil, azafrán, aceite de oliva y sal. Estos son los ingredientes, ¿vale? ¿Cómo se hace? Se pica cebolla y ajo. Se pone en una cazuela con aceite de oliva y se pone a calentar a fuego medio, ¿vale? Perdón, ¿una cebolla entera o media cebolla? Una cebolla, media cebolla. ¿Media? Sí, además eres un espía sordo. Tú dime espía sordo, yo lo que soy es un agente de inteligencia, ¿sabes por qué? Sí, claro. Porque todavía me debes la explicación de lo que pasó con Julieta cuando fue para tu casa, ¿vale? Bueno, yo te voy a ir picando el cazón, ¿eh? En trocitos pequeños, ¿eh? Que es un pescado de mar, ¿no? Sí, un pescado de mar. Tú sabes cuál es el mar más duro, ¿no? ¿El mar más duro? Sí. ¿Cuál? El mármol. No me digas. Mira, ahora te hubiese yo una expresión argentina. ¡Qué boludo! ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? ¿Cómo aprendes enseguida las más palabras, eh? Ah, bueno. Bueno, la cebolla ya está. Es lógico. El aceite le falta un poquitín. Y me habías dicho además, perejil, ¿no? Sí. Iba a perejil ahora. Sí, sí, perejil. Aquí tienes también, ¿eh? Si te falta. Le quitamos el cabo. Claro. El cabo de gata. El cabo de gata o el cabo finisterre. Ahí está. Le estoy encontrando como una meta al humor. Sí. Eso es lo único que te hacía falta a ti ya es que te contrataran en el teatro, ¿sabes? Lo único que te faltaba. Bueno, tenemos el aceite ya, ¿eh? Perdón, ¿eh? Tenemos el aceite ya, ¿eh? Espera, espera, porque esto me ha quedado... ¿Ajo también? Sí. Vamos a ir poniendo esto, ya está. Claro, cebolla, cebolla. Yo creo la cebolla. Me falta... El ajo. El ajito. El ajito. Pásame un ajo. Aquí. Vamos. No, 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 sí tengo, tengo. Aquí tengo. Toma, toma, aquí está pelado ya. ¿Para qué va? Toma. Aquí tiene un ajito. ¿Vale? Claro. Mientras voy yo moviendo la cebolla. ¿Esto, el ajo ahí va machacado o lo...? No, 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 el rodajito. El rodajito. Rodajito. Se pone los dedos con la uña como hacia atrás para no cortar. Ahora va. Esto hay que apartarlo ya, ¿eh? Esto ya lo tenemos listo. Perfecto. Ya hay que apartarlo. Vale. ¿Vale? Ajo. Perejil bien picadito. ¿Qué más? ¿Qué más, don Currín? El ajo que se tiene que tonar. Y seguidamente, cuando esté un poquito esto, ya ponemos el cazo. ¿Vale? Vamos a lavar un poquito el cazo. Y tú me habías dicho nada más que tenía... ¿Vino? Un poquito de vino viva también, ¿no? Sí, sí. Sí, un vasito de vino. Pero después. ¿Vale? Vamos a lavar un poquito el cazo en el bol que tenemos aquí. Y las almendras, ¿para qué eran las almendras para machacarlas, no? Igual que hicimos... Aquí está el mortero. ¿Cuántas almendras, machaco, don Chefo? Bueno, un puñadito. Un puñadito. Puñadito. ¿Así está bien? ¿Así? Sí, vale. ¿Qué gusto le dará la almendra, no? La almendra le da gusto. Y además le gusta ese tropezoncito que te encuentras cuando la estás comiendo. Al grano o belgrano. Al grano o belgrano. Cuéntame qué pasó con la perra, vamos. ¿Qué pasó con Julieta que tocó el timbre? Llegó a tu casa. Abrió la puerta y me dice que ni se enojó ni se escondió. ¿No me lo quieres contar? No me lo cuentes. Julieta pegó en mi casa. Abrió la puerta. Mira, yo no sabía de qué color ponerme. La primera vez que... ¿Porque estaba sin ropa? No, yo estaba vestido, hombre. Yo estaba vestido. Pero lo que me dijo venía con el perrito en la mano. Y dice... ¿Esto? ¿Para qué? Digo, eso te lo he mandado yo para ti. Dice, pero yo no puedo tener el perro conmigo. Lo siento mucho. Dice, bueno, tenlo tú y ya así tenemos algo en común. No te puedo creer, Julieta, fue a tu casa y te regaló el perro. Sí. Y no se enojó contigo. Se me enciende los colores cada vez que lo piense. Pero es genial, tienes una excusa hermosísima para invitarla a salir. No me digas. Claro, cuando saques a pasear el perro, la invitas a salir. No me digas. Sí, ¿y a dónde tienes el perro? No me digas que lo metiste en la jaula del canario, ¿no? No, no, lo tengo aquí, lo tengo aquí atrás. ¿Y cuándo me muestra el menú? Esperá. ¡Dina! ¡Dina! ¿Qué marca es el perro? ¡Dina! ¡Curro! Mira qué cosita. Mira. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo se llama? ¡Dina! ¡Qué bonita! ¡Dina! ¡Preciosa! Venga, Dina, venga, Dina, vete. Has tenido buen gusto, ¿eh? Ahora después te atiendo. ¡Qué bonita! ¿Has visto qué cosa más linda? ¡Qué cosa chiquitita! ¿Qué, la compraste en cuota? Te falta la segunda parte del perro, ¿no? ¡No, hombre! ¡Qué chiquitita! Esta mamá. ¿Me hace acordar a Lassi? ¿Te acuerdas de Lassi? Bueno, pero Lassi era mucho más grande. Sí, bueno, pero pasó el tiempo y la perra se consumió. Sí. Bueno. Venga, pues vamos a echarle ya los ingredientes que faltan, ¿eh? El perejín. Pérez Gil. Pérez Gil. ¿Eh? Pérez. Pérez anda, Gil, camina. Burro es el que no adivina. ¿Qué es? Mira. El vasito de vino. Blanco. ¿Eh? Y el majadillo que tenemos ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto? Machacado. Almendras machacadas. Almendras machacadas. Ahí está. Vamos, nos come el león, ¿eh? Venga, nos come el león. ¡Qué bonito el perro que te ha regalado! Mira, 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 mira. ¡Qué bonito! Esto, esto lo vamos a subir un poquito más el fuego, ¿sí? Venga, subo un poquito el fuego. Ahí está, ahí está, perfecto. ¿Cómo se nos va a quedar? Perfecto. Y ahora creo que falta un poquitito de esto, ¿no? ¿Una hebrita, listo? Una hebrita, una hebrita, una hebrita. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, porque eso amarillea, amarillea mucho.